Hola chicos de YouTube. ¿Qué tal estáis? Aquí habla Máximo. Voy a tener una canción que llevo meses escuchando para estudiar inglés. Y entonces algo que también yendo a la escuela de magia, un colega mío simpó esta canción. Entonces un recuerdo. Y nada, yo la quiero tocar que la aprendí. La aprendí justo ayer. La estaba practicando y entonces la dedico a ese mi colega, que se llama Juan, si no me equivoco. Bueno, vamos a ello. ¡Suscríbete al canal!